Te enviaron una carta, vuelve a casa a jugar Y por desgracia hoy no podrás calmar ese dolor que querías saciar Mira como reavivamos todo lo olvidado Machacados y cansados, estamos ya de ti No puedo salir de aquí, atrapados fuimos y así La tinta cae por la pared, no creas que te escaparás Verás, Boris no tiene tripas, pues ahora una máquina Estructuraste su vida y sufrirás igual que Aún sigo aquí, voy a vivir Tú nos creaste y mataste No hay curación para esta maldición Pues una máquina se fabrica, vas a morir Vas a morir Vas de fabricar, vas a morir Vas a morir Vas de fabricar, vas a morir Encontraste las piezas y por fin seguiste el plan Nada cambió, todo está mal y al final termina siempre siendo igual Llegues sin creerme cuando digo que vas a morir No sientes mi aliento estar detrás de ti Dibujos sin razón que solo quieres tú trazar Para contar historias que seguro que acaban por fracasar El odio te consume y no te dejará de marchitar Yo soy el listo y tú el tonto Nunca se acabará Aún sigo aquí, voy a vivir Tú nos creaste y mataste ¡Hey! No hay curación para esta maldición Pues una máquina se fabrica, vas a morir Aún sigo aquí, voy a vivir Tú nos creaste y mataste ¡Hey! No hay curación para esta maldición Pues una máquina se fabrica, vas a morir Vas a morir Has de fabricar, vas a morir Vas a morir Has de fabricar, vas a morir Puede ser que un dios tú llegaste a ser Pero has perdido el control Y ahora está todo del revés Prepárate, vamos a contagiarte Toda nuestra oscuridad Vas a sentir nuestro dolor Somos criaturas que volverán ¡Revivirán! Al final has llegado, vivo y sin corazón Poco a poco vas a entrar De lleno a nuestra maldición Espero que hayas disfrutado Pues solo habrá dolor Toca a sufrir, no vas a morir ¡Te quiero ver morir! Aún sigo aquí, voy a vivir Tú nos creaste y mataste ¡Hey! No hay curación para esta maldición Pues una máquina se fabricar, vas a morir Aún sigo aquí, voy a vivir Tú nos creaste y mataste ¡Hey! No hay curación para esta maldición Pues una máquina se fabricar, vas a morir Vas a morir, vas a morir ¡Has de fabricar, vas a morir! No hayas que volver Vas a morir, haz de fabricar, vas a morir Get started ¡Has de fabricar, vas a morir! ¡Has de fabricar, vas a morir! Gracias.